¿Llevo adelante procesos de sanación para soltar definitivamente a un ex, hacer el duelo, empezar una vida nueva, volver a armonizar la energía? Cuando la gente pregunta, pero ¿y cómo se hace eso, Rodrigo? Es un proceso donde hay distintos pasos o herramientas que hay que trabajar. No solo las mágicas, las esotéricas o los rituales, porque si vos solo buscas ese trabajo, por supuesto que te va a hacer bien, pero te va a hacer falta lo que yo digo todos los días, que es el trabajo psicológico. Porque si no logramos el estado de conciencia de perdonar a un ex que nos hirió, que nos desilusionó, si no logramos perdonarnos, si no logramos generar proyectos vitales, hacer aprendizajes, no va a haber sanación por más que alguien te haga una limpieza energética o te haga un ritual, porque falta un desarrollo interior. La sanación es un proceso de trabajo interior donde uno empieza a ver las cosas de otra manera. Es como decir, me cambio los ojos y veo la realidad de una manera más amorosa, más empática, más positiva, y me dejo de pensar obsesivamente en un ex. Entonces, los rituales, la magia, la energía tiene que estar acompañado por un trabajo psicológico de acompañamiento. Yo acompaño todos los días por un trabajo emocional, donde todas las semanas hacemos distintos ejercicios, que van por el lado de meditaciones, visualizaciones, herramientas de la ley de atracción, determinados trabajos psicológicos como escribir cartas, tapping y otras técnicas más. Entonces, toda la semana, si usted quiere sanar y soltar, y lleva adelante este trabajo que propongo yo, usted va a encontrar esa sanación porque esto facilita ese proceso interior. Pero eso no lo puede resolver nadie con un ritual, porque es un trabajo interior. Por eso insisto siempre con lo mismo, para que se pueda entender claramente que sanar, soltar a un ex que te hizo daño o a una ex que te jodió la vida, recomponer la vida, volver a vivir, volver a ver los colores de la vida, es un cambio de estado de conciencia, es una maduración emocional, es una maduración psicológica. Entonces, yo llevo adelante esos procesos, pero se tiene que entender esto que explico acá, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene que usted me busque, me diga, vamos para adelante con fe, si no toma ningún compromiso con el cambio interior?